¡Señor! ¡Dimas! ¡Sí, señor! ¡Dimas! ¡Hacia afuera! ¡Dimas! ¡Te han olvidado que la puerta se abre hacia afuera! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Eh, coñón! ¡Pon error! ¡Pero que tú quieras! Y luego te acuestas si quieres. Esta noche ya no mereces. ¡Sí, señor! ¿Qué es esto? No, 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 no. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Esta es tu casa, Fernando? Sí. La pinta de la que tanto hemos hablado donde vives con tu tío solo. ¿Por qué un tío que estaba solo en casa llevó parte del internado de su cuarto? ¿Cómo? ¿Y por qué una noche que llovía? ¿Qué es lo que hiciera? A mí lo único que no está claro es él. ¿Y eso? ¿De que sin nada la pena encontró esto o lo otro? No, no, no. No, 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 no. Pero luego sin suerte, como siempre, hemos llevado hermanos a esa tío. Ya iba a marcharme cuando... Que casi tú, por el dueño de casa. Vamos, quiero decir que llegó el dueño de la casa para ayudarte a ti. Hablaba de vuestra madre. ¡No me caen esos perros! ¡Mi cecita! ¡Mi Andulia! ¡No me caen esos perros! Aplausos